Ya le dio COVID y se recuperó. ¿En cuánto tiempo puede vacunarse? O si ya no es necesario por la inmunidad natural que le dio la enfermedad. Esa es una pregunta sensacional. Realmente, hoy por hoy, no sabemos, ahorita le dejo la palabra al doctor David, hoy por hoy no sabemos qué tan buena es esa protección, pero me gustaría que el doctor David la contestara para que les dé una explicación más precisa. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor López, y perdón por la interrupción. Bueno, específicamente es una pregunta que se ha hecho mucho en relación a la parte científica con estas vacunas. Entonces, sí hay una recomendación especial, sobre todo en esta evaluación de riesgos. Si no sabemos que tenemos la infección y en ese momento nos vacunan, nos piden que la segunda aplicación pueda al menos posponer 14 días después de la recuperación. Pero también sabemos que en los siguientes 90 días después de la infección es muy poco probable reinfectar. Entonces, usando este periodo post-COVID, o sea, ya me dio COVID, ya estuve en mi periodo convaleciente, ya me estoy recuperando, ya no soy transmisible, al menos la recomendación es acercarse lo más a los 90 días post-infección para administrar la vacuna. Y la recomendación es, no importa si ya me dio COVID en el pasado, lo que yo necesito es generar la inmunidad con la vacuna, tanto celular, que es de las células que hablaba el doctor Gustavo, de los linfocitos, y también de la producción de antipuertos. Entonces, son los dos factores. Y sabemos que esta efectividad con la vacuna, al menos la evidencia que tenemos reportada de las vacunas que se estaban aplicando en México, que se están aplicando en México, es que la gran mayoría tiene esta efectividad con las dos dosis. La recomendación es aplicar las dos dosis, aunque por ahí se han tomado otras medidas en relación a vacunar a mayor población, la efectividad puede disminuir y siempre va a ser recomendable establecer lo que está publicado. Las dos administraciones y por ahí considerar que los tipos de vacunas no son intercambiables. Si iniciamos con una vacuna, es con la que debemos de completar nuestra segunda administración. Entonces, esos son como conceptos muy importantes. No es porque ya me vacuné una primera vez, en la siguiente me van a poner una vacuna diferente. Esa información se desconoce por completo, no ha sucedido. Y mientras no tengamos esa información, la recomendación es muy puntual. Si empezaste con una vacuna, su segunda dosis en tiempo y forma con el mismo tipo de vacuna.